Vocabulario en Quechua. ¡Vamos! Nieve se dice rashta. Robar se dice sue o suay. Flor se dice guaita. También como sinónimo tica, sisa. Frente se dice urcu. Mil se dice guaranca. Silbar se dice shuke o shukai. Mosca se dice tushpi. Tushpi. Pedo se dice supi. Supi. Poco se dice hualca. Hualca. Escarbuto se dice shama. Shama. Y por último. Entrar se dice yeki. Yeki o yaikui. Bien, si te gustó este video dale like y por supuesto comparto este video. Nos vemos en la siguiente lección.